Sí, hemos estado trabajando mucho nosotros con el balneario, bueno, usted sabe que hoy ya el balneario lleva el nombre del intendente Miguel Ángel Cheble, también lo hemos dejado, es mucho un esfuerzo también para dejarlo bonito, hermosearlo, el río, también los chicos de la municipalidad, aquí tengo que, la verdad, aplaudir por el esfuerzo que hacen todos los días, no es fácil, llueve dos días, el pasto crece, los chicos están trabajando no solamente en este maletado, en piezas, sino metiéndose al río, sacando ramas, limpiándolo, para que tengamos un, para que el que venga, para que lo aprovechemos, para que todos los culturales que podamos disfrutar del río, estamos haciendo un esfuerzo, como lo habíamos hecho ya el año pasado, pero bueno, todos los años lo vamos mejorando un poquito, así que ustedes mismos lo podrán apreciar, está muy bonito y bueno, lo vamos a seguir manteniendo así, porque creo que, bueno, lo que más amamos, ¿no? Y también contarles a ustedes, decirles ya que nosotros calculamos que la semana que viene ya estaríamos, la justicia ya nos estaría dando todas las autorizaciones para ya retirar todos los alambres y los postes de la bajadita, y de esta forma ya el municipio, bueno, como lo dice la justicia, es del municipio, el municipio ya va a tener que entrar a la limpieza, y bueno, trabajaremos con la gente para ver cuál es la idea y qué hacer ahí en este hermoso predio que es de la municipalidad, que es del pueblo de Totoral, y que bueno, que la justicia así lo ha decidido. Así que la semana que viene, yo creo que ya vamos a estar retirando todos los alambres y los postes de la bajadita. Antes lo que decía el intendente José Luis de Luca, sobre esto puntualmente, es recordar que esta semana se le estuvo entregando el empleo municipal de una caja navideña, y además se ha confirmado que la próxima semana se va a hacer efectivo los aguinaldos. Esta semana que está terminando también se les ha entregado un dono navideño de 15.50 pesos a cada uno de los empleados. Y además, bueno, dejaba también un saludo extensivo a toda la comunidad del norte de Córdoba, el intendente de Villa del Totoral. ¡Gracias!